Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas y más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, nueva valla, sol En el desierto o en el río, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase te voy a apoyar Días buenos, días malos, yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, nueva valla, sol En el desierto o en el río, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy, yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si un día te encuentras en peligro me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad Y año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar